...dedicados a ellos en la revista Al Día a Tu Día. Pero atención, porque vamos a ver esta imagen que se ha convertido prácticamente en la portada de periódicos y por supuesto en nuestro medio de comunicación. Se trata de Caterine, esta pequeñita, y voy a corregir el dato de su edad, tiene cinco años, sí, imagínese, lo que hizo esta niña es increíble y tal parece que la historia se repite como la de Genoveva Ríos, si usted recuerda a esta pequeña que salvó nuestra bandera, pues resulta que Caterine hizo algo similar. Cuando el fuego estaba arrasando con su escuelita, ella decidió tomar la tricolor y rescatarla. Esta es la imagen que han logrado captar policías que acudieron hasta este punto para tratar de sofocar las llamas y un feroz incendio forestal que arrasaba el lugar. Ha sido un acto de valentía al salvar la bandera nacional del mástil de su escuela. Su heroísmo convovió a un grupo de policías que había sido enviado a San Matías para combatir el fuego que amenazaba con destruir la riqueza natural del país. En este acto heroico ocurrió en la unidad educativa Cañón de Fátima, ubicado a unos 40 minutos de San Matías, capital de la provincia Ángel Sandoval, cerca de la frontera con Brasil. Esta área es una de las más afectadas por los incendios forestales, muchos de los cuales han sido provocados por intereses económicos. Al mediodía, justamente del 22 de agosto, mientras el fuego devastaba a los alrededores de la escuela y los residentes locales intentaban salvar sus pertenencias para escapar, Caterine corrió hacia los mástiles, rescató la bandera y escapó del peligro con la tricolor en sus manos. Realmente un acto digno de imitar y de resaltar lo que hizo esta niña de tan solo 5 años al rescatar la bandera. Y presta atención porque hasta reporteros al día, sí, hoy vamos a conocer a Caterine porque nos ha llegado un video de esta pequeña desde San Matías. Conózcala y escúchala, por favor. Buenas noches, me llamo Caterine Moquizay. Tengo 5 años, le bajé la bandera para que no se queme. Le quiero mucho. Mañana estoy en vivo. Un abrazo, un beso a Caterine hasta San Matías. Qué lindo haberla conocido y ella nos aclara su edad. 5 añitos tiene y rescató la bandera para que no se queme, lo dijo claramente. Gracias a nuestros reporteros al día desde San Matías que nos han enviado este hermoso video. Reiteramos, un acto de patriotismo y heroísmo. Caterine, de 5 años, salvó la bandera del fuego en San Matías.